En las noticias de último momento nos vamos a la zona de República de la Sexta, allí con Tirotero Balaceras. Está trabajando Evelyn Arach. Eve. ...un lugar que es Ituzahingual, 100 bis, un gran despliegue policial. Hubo 10 disparos, nos dicen los vecinos, cuanto menos. Acá la vecina nos va a contar qué fue lo que pasó. Contame. Bueno, mirá, te comento. Esto es así. Este nene, como te estaba explicando anteriormente que estuvimos en vivo, es un nene que siempre está acá, no tiene la mamá. Entonces, él, o sea, nos tira a nosotros, él viene, se queda un rato. Tuvo un problema con una nena de 13 años de allá atrás. ¿En 15? Claro, con una nena de 13 años, pero porque se gritan cosas. Y vinieron la gente de allá atrás toda, una avalancha bárbara, a querer agarrar a Piña. Entonces nosotros lo sacamos. Cuando ellos se van de vuelta y se retiran para allá, comienzan a los tiros. Vienen con dos autos, paran ahí a la esquina. La misma señora que mandó a los hijos a tirar tiros, tiene una cooperativa que no sé, porque no le da de comer a nadie, se roba todo lo que le da el Estado. Y vinieron y empezaron a tirar tiros, a tirar tiros, los metieron para el aire. Al aire. A él también le tiraban. Yo estaba en aquella esquina y tuve que salir corriendo para la otra, para allá. Escuchaba los tiros y pasaban todo... Estaban hablando de pleno mediodía. Ellos ya acostumbran. Si ellos se pelean a uno, una herenita de un año, con dos años y te agarran a tiros. Como uno trabaja y no es como ellos, que son unos negros que viven a los tiros por cualquier cosa, tenemos otros problemas. La policía está acá parada, acá, que nosotros somos acá, no hay nadie que tenga antecedente acá. Y no haya esos negros que los que saben así vivían arriba y que no son nada. Y que siempre los que saben así tienen problemas en el barrio. Ahora, qué difícil, digo, criar hijos en este ambiente donde los disparos no cesan. Esa familia está acostumbrada así. ¿Pasa algo ya a los tiros? Por eso yo digo que él no hace nada a la policía que no le hace un allanamiento, que la encuentra con el arma, sino tiran un montón de tiros. Encima acá tenemos una chatarrería, que es mi sobrino. Y también todos los disparos para acá y nosotros, ¿qué tenemos que ver? O sea, era porque el pido estaba parado acá. Bueno, ahí está. Una reyerta entre vecinos. Muchas gracias por tu testimonio. Es una reyerta entre vecinos por algo absurdo, una pelea entre una nena de 13 años y un chico de 15 y termina con 10 disparos al aire en pleno mediodía en una zona de República de la Sexta donde la gente estaba, algunos, comprando en el kiosco, haciendo mandados. Hay un despliegue policial buscando a los responsables de disparar porque aparentemente fue a pie, no estaba en motocicleta ni en un vehículo. La persona que disparó se baja del vehículo y dispara a pie y temían que se hubiera escondido en alguno de estos pasillos, ¿no? Pero la verdad es que hay un nivel de violencia, Sonia, Leo, absolutamente irrisorio. Digo, si por una pelea entre una criatura de 15 y otra de 13 se van a agarrar a los tiros en pleno mediodía en una esquina, es una locura. Bueno, toda la brigada motorizada, vemos, Ebe, que se ha desplegado ahí, numerosos efectivos a tus espaldas. Bueno, también estamos viendo las imágenes que recogían hace segundos nada más. ¿Y ahora se retira la policía? O sea, ¿considera que la situación está terminada ya? Considera que la situación está terminada. Entendemos que de todas maneras llegará la pericia criminalística de la Agencia de Investigación Criminal a determinar la cantidad de vainas, la cantidad de tiros y a intentar encontrar a los responsables de las balaceras, ¿no? Bueno, hay discusiones porque... Hay un joven enardecido ahí, enojado, se lo ve, ¿no? Sí, porque, claro, la policía en su búsqueda a los delincuentes comenzó a revisar a algunos vecinos que no tenían nada que ver y que comienzan a enojarse y a gritar. Bueno, la verdad, un ambiente absolutamente hostil a esta hora, tenso. La verdad que sí, muy difícil. Yo entiendo que hasta que no se calmen los ánimos, la policía no se puede ir. Sobre todo porque estamos hablando de una pelea entre dos familias a una cuadra y media de distancia. Una, por lo menos, está armada. No sabemos si los tiros pueden volver. Hay mucho malestar y hay miedo de mucha gente que no te quiere contar nada, ¿no? Y uno lo entiende también porque hay que vivir en un barrio donde la violencia es tan tremenda.